Hola, soy María Dimitrava de Evolverm Research Europe. Gracias por venir. Es una sesión que hemos pensado más bien informativa porque hay muchísimas novedades en matemática lo más nuevo en matemática 10 es que ya estamos bajo la versión matemática 10.3 con lo cual las novedades son múltiples, las áreas en las que aplicamos matemática podemos utilizar el software crecen exponencialmente con cada actualización hasta con las actualizaciones menores, con lo cual hemos pensado en empezar a dar a conocer mejor el producto en todas las universidades con las que trabajamos se debe a que nuestras universidades y masivamente las universidades españolas están cubiertas por licencias campus. Una licencia campus quiere decir que todo investigador, profesor y estudiante tiene derecho a acceso a matemática en las máquinas profesionales y en las máquinas personales, cosa que los estudiantes creo que no conocían y continuaban pirateando matemática. Piratear matemática tiene varios puntos débiles, uno de los cuales es que piratean la versión 7, que es la más fácil de piratear y con lo cual se quedan cortos de prestaciones. Tienen acceso a la última versión, como he dicho es la versión 10.3, incorpora más funcionalidades todo el día, hemos mejorado en muchos aspectos, somos flexibles con los clientes así que toda duda que podáis tener, por favor, yo aparte de presentar matemática hoy, también soy la responsable de la cuenta de la Universidad de Valladolid en Wolfram Research y soy la persona que tendríais que contactar en caso de tener dudas, querer hacernos preguntas o cualquier tipo de comentario. Mi correo electrónico es mariad.wolfram.com No tengáis reparo en contactarme y pedirme cosas, me encanta. Aparte de presentar matemática hoy, lo que voy a hacer es contactar a finales de esta sesión con mi compañero Leonardo Laguna, que es ingeniero de nuestra empresa MapCore, para que presente un poquito las novedades en cuanto a modelización de sistemas complejos. Para hacer esto en este momento lo que voy a hacer es sencillamente activar la sesión para que él pueda en remoto estar en contacto con nosotros. Ahora Leonardo también nos puede escuchar y en el momento en que toque hablar de modelización estará con nosotros para presentaros algunas de las novedades en modelización, sobre todo eres experto en integración y desarrollo de matemática y sistema modelización. Bueno, dicho esto, intentaré hablar un poco de series temporales, grafos y redes, tratamiento de imágenes, asociación de pares de valores, datos estructurados, datos semánticos, generación de informes, machine learning, un poco de ciencias sociales naturales y en breve la computación geométrica. Sin pretensión de adentrarme en contenidos científicos, sencillamente no nos dará tiempo para llegar hasta ahí y no soy yo la persona que tendría que explicaros cómo trabajar en ciencia, ni pretensión alguna tengo, pues enumerar los dominios en los que se puede utilizar matemática. Aunque no es ninguna novedad, seguimos hablando del asistente de código. O sea, supongo que sois usuarios de matemática, entonces no sorprendo diciendo que matemática. Entonces, lo que seguimos explicando cada vez es que tenemos el asistente de código con el que seguimos trabajando. En lo que he caído esta mañana porque no había trabajado en PC y menos todavía en un PC con interfis en castellano es que hemos introducido otra novedad que no necesariamente es muy buena, pues resulta que por defecto os coge traducción de las funciones. Se desactiva a través del menú edición. Si os molesta porque parece un poco molesto, en preferencias, aquí por donde andaba, esto. Si está activado lo desactiváis y de esta manera, al menos cuando trabajáis, no os aparece la traducción en castellano. Lo que sí estamos viendo que sigue apareciendo en la barra en el asistente de código. Entonces, volvemos. Vuelvo al slideshow. Dicho esto, más novedades tenemos en lo que se refiere a procesamiento de imágenes, tratamiento de señales en general. Una de las novedades en este caso sería la función RemoveBackground. Mis disculpas, con tal de poder grabar esta sesión y poderla reproducir, estamos trabajando en un PC de la universidad y no en mi máquina habitual, con lo cual sabéis que matemática es compatible con Windows, con Apple y con Linux también, pero que hay ciertas diferencias, con lo cual esto se complica. Además, añadiendo el hecho de que cambiamos teclado, pues estoy algo perdida. Una de las novedades, como he dicho, en tratamiento de señales, es la capacidad de matemática para trabajar con imágenes. En este caso, he utilizado la función RemoveBackground, que es una función muy potente y nos ayuda en el pretratamiento de imágenes. La pregunta aquí sería, ¿funciona igual con imágenes de fondo complejo? Pues no. Necesita un poco más de pretratamiento, pero con un código bastante corto se puede pretratar la imagen con tal de seguir trabajando. En nuestra página web podéis encontrar muchísimos vídeos y bastante recientes sobre tratamiento de imágenes, si este tema os interesa especialmente. Lo que no es nuevo tampoco, y lo conocéis, es que en tratamiento de imágenes, para quienes poco conocen matemática y quieren empezar a trabajar, está el asistente de tratamiento de imagen que nos permite empezar a trabajar poco a poco, por ejemplo, sugeriendo cómo trabajar y traduciendo al lenguaje Wolfram cuando quiera lo que estamos haciendo. Espero que no sea cuestión de conexión, lo tengo pre-evaluado. Lo que es nuevo en este sentido es que ahora hemos incorporado el tratamiento de imágenes en 3D y aplicamos los mismos parámetros sobre tratamiento de imágenes 3D como sobre tratamiento de imágenes 2D. Concretamente está la barra de sugerencias en tratamiento de imágenes 3D. O sea, desde aquí puedo gestionar diferentes parámetros fácilmente, sin conocer, sin conocimiento de código. o personalizar o hacer cortes sobre las imágenes 3D. Esto en breve. Las series temporales, aunque decimos que son una novedad en matemática 10, realmente se introdujeron por primera vez en matemática 9. Lo que es nuevo en matemática 10 es la capacidad de matemática para trabajar adicionalmente con las series temporales, extrayendo datos, compilando y comparando. Lo que antes se podía hacer, como por ejemplo, calcular, recopilar datos sobre la posición del sol y trabajar un poco con ellos haciendo trazados. Esto lo vemos fácilmente en estos ejemplos. Entonces, pues podríamos generar series en meteorología en finanzas. Antes lo hacíamos un poco de manera un poco menos ágil con las versiones anteriores. Ahora lo hemos mejorado mucho más en la nueva versión. Pues tratamos de la misma manera datos de índole meteorológica, como por ejemplo de índole financiera. Lo que veríamos aquí en la serie generada, que de momento casi no hago nada con esta serie, pues como mínimo aquí estamos viendo los puntos de interés y la información adicional. En este caso, aquí lo que haríamos sería comparar los datos de los PIBs de dos países y compararlos. Una vez más, mis disculpas por no trabajar sobre una máquina a la que estoy habituada. Aquí haríamos la diferencia, plotaríamos la información para poder visualizar. Esto, con matemática 10, es aún mejor desarrollado, digamos, porque además de poder generar las series, como anteriormente hacíamos, ahora podríamos trabajar un poco más con estas series temporales y hacer un trabajo más interesante. Como por ejemplo, aquí representaríamos otra vez más la serie, pero en el ejemplo siguiente lo que haríamos sería un modelo predictivo en base a la serie temporal anteriormente extraída. Aquí tenemos la previsión. Bueno, ¿alguna pregunta? Vuelvo a presentación. Tanto paseo por los menús, solo para introducir otro detalle más, no sé si trabajáis con matemática como editor de textos. Matemática, ahora estamos hablando más del lenguaje Wolfram y despliegue del lenguaje Wolfram, si escucháis esto, todo es matemática. Es una plataforma que hace todo en uno. O sea, desde el momento en que empezamos a trabajar con el proyecto científico hasta la edición final, añadiendo texto o virtiendo en látex para poder presentar los papeles, pues todo se puede hacer en matemática, incluidas nuestras presentaciones. Esta presentación está hecha en matemática. ¿Qué valor tiene esto? Bueno, pues desde mi punto de vista es bastante práctico porque ahora he utilizado la plantilla de slideshow, por defecto me sale slideshow, pero cuando trabajo en proyectos sencillamente tipo working, sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando en el momento en el que me dicen, oye, deberíamos presentar esto, reviso donde quiero que me corte el slide, le pongo el corte de página, me voy a format, le digo, de working, pásate a slideshow y me presenta el proyecto como slideshow. Quiero decir que si necesitáis presentar en el aula un proyecto en el que estáis trabajando, no hace falta cambiar de formato para poderlo presentar. Con poner matemática y slideshow ya está. Si sabéis que si no queréis anunciar algunos outputs, punto y como os sirve para ocultar estos cálculos intermedios y mejorar la visibilidad. También lo que estamos viendo es que se trata de una presentación bien estructurada jerárquicamente. Esto también es parte de la capacidad de matemática para trabajar sobre el tema de edición de textos. Vale. Digamos que hemos mejorado mucho en lo que son grafos y redes. Y aquí lo que vamos a ver, mi intento de llegar de Arsenal to Appleton en solo 16 paradas. Este ejemplo lo hice para una universidad francesa de París, porque yo viajo bastante bien con el metro de París, pero si me descuido en el metro de Londres me pierdo. Entonces aquí veo que tengo dos opciones para poder llegar con 16 paradas de una a otra. En lo que a visualizaciones se refiere, también seguimos mejorando los grafos en 3D. Hemos mejorado bastante y también podríamos combinar dirigidos y no dirigidos en la misma representación gráfica. Bastante hemos mejorado, como habéis visto, aquí lo que estamos calculando es el acceso aleatorio de una página a otra. Son nuestras páginas, una simulación de nuestras páginas internas para poder visualizar la visibilidad de la página. Y luego vamos a hacer la visualización de la mayor visibilidad del enlace. Otra cosa que poco a poco se conoce de matemática, es una visualización rara esto. Cuando se trata de tratamiento de imágenes, de señales en general, pero con imágenes suele pasar bastante más a menudo, las personas que trabajan en esta área suelen salir de matemática, aun cuando conocen el software bastante bien, para trabajar con Adobe o con Photoshop y volver de vuelta a matemática. Pues la gran sorpresa es que nosotros trabajamos con más estándares que Adobe y Photoshop. Los cuatro últimos que hemos añadido son estos cuatro, con lo cual duplicamos el número de estándares de Adobe y Photoshop. ¿Qué podemos hacer con imágenes aparte de desglosarlo muy bien? Pues, diferentes cosas. Como conocedores de matemática supongo, tengo razón, ¿verdad? ¿Conocéis nuestro centro de documentación donde realmente se puede encontrar información de todo? Sí. Para mí, una de las mejoras más sustanciales en matemática 10 es la página inicial de nuestro menú Help, de documentación. Ahora está mejor estructurado, creo yo, y mucho más visible, por ejemplo, con lo cual cuando accedemos a la información visualizamos lo que necesitamos más rápidamente, con más detalle, pero lo que hay detrás realmente, si lo conocéis, no ha cambiado demasiado. O sea, tenemos las referencias, tenemos las sugerencias y lo que nos lleva, la información que nos lleva a tutoriales alternativos para recopilar más información. Pues, sabéis probablemente que en nuestro menú, como siempre, o podemos ir a buscar por concepto concreto o función o solo por palabra. Aquí llegaríamos a la información sobre lo que es imágenes y poder trabajar. Por ejemplo, consultar cualquiera. Ya vemos aquí los ejemplos, las opciones para trabajar. Y como siempre, nuestros ejemplos son interactivos, o sea, se puede probar directamente en línea para ver el resultado. En ingenierías, especialmente en procesamiento, en tratamiento de señales, es muy útil poder trabajar con las simulaciones y comprobar las modificaciones que hay en tiempo real. Cualquier cambio que hagáis en el centro de documentación no queda, no deja rastro. O sea, salís de ahí sin ninguna duda. Sin embargo, podéis copiar los ejemplos y trabajar con ellos. Dicho esto, supongo que también conocéis el centro de nuestro centro de demostraciones. ¿Quiénes habéis trabajado con el centro de demostraciones? Vale. Si no he mencionado que soy disléxica, que lo supáis. María, en el menú aquí no. Vale. Bueno. Voy a ello. Este es nuestro centro de demostraciones. 10.340. Vaya. Pues sí. En nuestro centro de demostraciones, esto es el lego de los fans matemática. Los adictos a trabajar con matemática despliegan sus proyectos. Se trata de proyectos cuyo código es abierto, está publicado, se puede utilizar y que se publican en formato CDF. El formato CDF, ¿conocés el formato CDF de matemática? El formato CDF de matemática es una impresión virtual dinámica. Digamos que es un PDF que se mueve. Es el segundo formato, cuando guardáis un archivo, en vez de guardarlo como .nb, lo guardáis como .cdf, hacéis una impresión virtual del proyecto que podéis enviar a cualquier persona que no tiene licencia matemática. Esta persona necesita únicamente el lector CDF que se descargue de nuestra página web, es gratuito, no solo para visualizar vuestro proyecto, sino también para poder interactuar con los datos embarcados que hay detrás. A efectos prácticos, los estudiantes cuando trabajan sobre un proyecto pueden enviarlo a los partners industriales con tal de que se pueda interactuar con los datos. Lo mismo para la universidad con los partners industriales también, se puede suministrar la información. El código puede estar oculto o visible, depende de vosotros. Si antes de guardar con formato .cdf elimináis el código, la dinámica se conserva detrás de la impresión virtual, pero el código no es visible, está completamente protegido. Pues estas demostraciones se pueden descargar y detrás también se puede descargar el código con el cual se ha hecho el proyecto. Este proyecto se puede utilizar porque son contribuciones de nuestros… ¿Lo he descargado o no lo he descargado? Pero yo creo que no tengo CDF. Entonces, lo que nos permitiría, no entraría en este detalle, me he descuidado de descargar el CDF aquí antes de la presentación, moviendo los cursores, veríamos los cambios programados en este proyecto. Entonces, volviendo al CDF, podéis utilizarlos. Hay múltiples proyectos interesantes en todos los ámbitos científicos. También podríais utilizar los proyectos para embarcarlos en vuestras páginas personales, siempre que anunciáis que es la tecnología CDF de Wolfram, lo cual es automático. Así que no tenemos ningún problema en que esta plataforma se utilice en investigación o en docencia. Lo potenciamos. El formato CDF, mencioné ayer el tema también, permite, por ejemplo, no sé cómo vais de cursos MOOC, pero el CDF permite que combinado con el curso MOOC se pueda tocar en tiempo real el ejercicio, haciendo los cálculos correspondientes y evaluaciones en la máquina cliente. O sea, no se cargan los servidores. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el CDF? Bien. Una de dos. O conocéis el tema mejor que yo. O queréis que acabe más pronto. Bueno. Algunas de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, dar el mismo formato a diferentes imágenes. Aquí lo que he hecho es sencillamente hacer una compilación, un set de imágenes. Y les he dicho, vale, independientemente de cómo de grande es una, aunque pixelen, yo las quiero todas grises y las quiero todas con el mismo tamaño. Cositas así. Más cosas en imágenes. Yo, decididamente me tengo que poner las gafas. Pues lo mismo funciona con imágenes 2D y 3D. Podría hacer una colección de imágenes y pedir la misma función para ellas. Aquí tendríamos, por ejemplo, lo mismo, pero en formato 3D de la imagen. Ya os he enseñado lo magníficas que son las presentaciones hechas con matemática. Pero yo soy una usuaria regular y prefiero el formato de trabajo. Así que con permiso me voy al formato de trabajo una vez más. Bien, visualizaciones. Si generamos una imagen 3D, pues aquí la visualización hecha con matemática es bastante performante y también podría desglosar en componentes morfológicos con bastante facilidad. Yo, por cierto, nosotros tenemos una clara tendencia cuando hacemos nuestras presentaciones de explicar cómo funcionaría una turbina de viento y empezar a dar detalles y detalles y detalles. Conscientemente he sacado todo ejemplo con más de dos líneas de código. Detrás de este código no hay nada oculto. Es lo que hay. Es un lenguaje natural. Es un lenguaje bastante flexible. Permite ejecutar de diferentes maneras lo que queremos que haga. Y funciona de manera que, si yo pienso claramente y sé lo que quiero hacer, directamente reproduzco en matemática mi pensamiento natural. Personalmente, de profesión, soy lingüista. Bien, otro aspecto a tener en cuenta con matemática es, otra vez, la enorme capacidad simbólica de matemática. En este caso, hemos desarrollado este divertidísimo pequeño ejemplo para que algo que hemos definido salga en colorcito. Pero, en realidad, detrás de este ejemplo sencillo, con un cuadrecito verde ahí, está el potencial simbólico de matemática. No es lo mismo trabajar con otro producto que con matemática cuando estamos trabajando en SQL y con pares de valores. La capacidad simbólico de matemática es impresionante en este sentido. Es algo que podríamos decir que a fecha de hoy es único. Bueno, para personas desordenadas como yo, nuestros desarrolladores han decidido trabajar sobre aspectos de datos estructurados. Entonces, sabemos, si nos preguntamos de dónde saco esto, sabemos que matemática, aparte de ser una plataforma todo en uno, pretende incluir datos científicos detrás. Entonces, el conocimiento está integrado en el producto. Esto gracias a nuestros equipos científicos que depuran constantemente datos. ¿Os suena Wolfram Alpha? Wolfram Alpha se conoce como un motor de búsqueda de conocimientos. Es de acceso gratuito por Internet. Tiene una parte pro que molesta mucho a los que lo quieren utilizar, pero los que lo quieren utilizar no saben dos cosas. Uno, Wolfram Alpha no fue pensado como un producto, como un motor de búsqueda de conocimientos en Internet. Wolfram Alpha fue pensado como el motor de suministro de conocimiento científico para matemática. Con lo cual, es lógico que protejamos la licencia matemática porque es un producto que no es gratuito. Sin embargo, esta es la primera cosa. La segunda, el que tiene una licencia matemática tiene un sencillo acceso a Wolfram Alpha Pro, llamando a través de matemática. ¿Lo sabíais? Pues eso, lo vamos a ver después. Podemos llamar Wolfram Alpha, llamamos nuestros servidores a través de matemática y sin conocimiento de código en inglés. Podemos llamar todos los datos con algo, un elemento que es diferente. Si llamo a través de matemática, puedo importar los datos en matemática de manera programática y calculable y trabajar con ellos. Si trabajo en web, los veo, pero no tengo acceso a bajarlos a no ser que sea pro. Entonces, llamando a través de matemática, tenemos acceso a Wolfram Alpha y todo lo que hay detrás. Lo que no vais a ver en matemática y sí en web es un detalle importante para vosotros. ¿Os habéis fijado de que cuando desplegáis Wolfram Alpha Query, debajo de todo hay una pestañita que dice Source? Es la bibliografía. Podéis consultar la bibliografía que nuestros equipos han utilizado para suministrar los datos. Esto no se ve a través de matemática. Entonces, dicho esto, hemos pedido a matemática que nos haga un... que extraiga la información de nuestra base de datos sobre planetas. No lo vamos a ver porque hay el punto y coma ahí. Y entonces, con dos líneas de código le hemos dicho, pues ahora estructúramelo. Y me representa las lunas de los planetas de una manera estructurada. Entonces, vamos a verlo así. Bueno, un dos, ¿por qué no? No me ha salido esta vez el truco. Vale. No hemos evaluado por esto. Vale, María. Bien. Que no me... No quiere. Cuestión, probablemente cuestión de teclado. No, esto solo viene a decir que una debería dejar de improvisar. Bien. Volviendo al tema de la información que hay detrás y el enorme potencial cuando trabajamos por matemática, algo bastante nuevo en matemática 10, se trata de entity. ¿Conocéis entity? Vale. Vamos entonces allá. Entity es esto. Un encapsulado de la información. En este caso, hemos seleccionado congo no sé por qué. Pero vamos, que da juego. Entonces, estoy trabajando y necesito información sobre cualquier dato. Pido la información, puedo hacerlo a través de Wolfram Alpha o puedo hacerlo con la función semantic interpretation, que no es nada más que llamar exactamente lo mismo en otro formato. Y matemática me dice, vale, aquí tienes la respuesta. Pero entonces me da otra opción más. Es que encima me dice de dónde la ha sacado. Y la ha sacado de la entidad country. Me la representa como una información de país. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que muchas veces se trata de ambigüidades semánticas y lingüísticas cuando hablamos, la cosa más normal del mundo. Entonces, en el caso de que yo sé que mi pensamiento y el de matemática más o menos coinciden, podría decirle, oye, yo te lo voy a pedir y si hay muchas más, dame la automática. Y sin sorpresa alguna, me va a decir lo mismo. Oye, este país y otra vez que te lo he dado como un país. Y esto funciona con otros ejemplos también. Pedimos, perdón, pedimos la información y por si acaso le decimos, oye, confío en que me des el resultado que necesito. Sin embargo, puedo necesitar conocer mejor las posibles ambigüedades. Entonces, le voy a decir que la ambigüedad sea completa. Y me dice, vale. Y ahora verás que hay el país de donde te saco la información. Y luego está la república, que es lo mismo. Entonces, te lo saco del lenguaje, otro lenguaje, hay un río, hay una película y encima hay una palabra. Bien. Ya que estoy con entities, ahora lo que voy a hacer es sencillamente introducir. Esperemos que la conexión realmente funcione. Bueno. Bien. ¿Qué es lo que he hecho? Estoy llamando a nuestros servidores porque necesitaría, por ejemplo, información desde matemáticas sobre Cervantes. He pedido que me hiciera una búsqueda rápida y que me suministre información en un lenguaje que no es programático. ¿Cómo lo he hecho? Pues le he dado una vez al botón igual, con lo cual me saca esta información. O sea, el output aquí es Miguel de Cervantes. Y me dice, oye, que se trata de una persona. También, si nos fijamos aquí sobre el signo del más, veremos que hay más información detrás que yo no había pedido. Bien. Y lo que también visualizamos en este momento es la barra de sugerencias con una primera pestaña, que a mí me gusta muchísimo, porque cuando le diga así, me va a decir, vale, yo te he enseñado el output. Te he dicho que es una persona. ¿Quieres saber algo más de él? Esta es la lista de toda la información que yo podría solicitar adicionalmente a matemática y a continuación incorporarla a mi trabajo. En este caso, trabajo con Cervantes, pero podría ser cualquier información que yo solicite. Bien. Voy a cerrar hasta aquí. Ay, me he perdido. Muy bien. De lo más nuevo en matemática 10, una capacidad de trabajar con informes que no estaba incorporada hasta matemática 10 por varias razones. Fue un desarrollo algo externo que se incorporó después, entonces bajo matemática 9 esto no estaba incluido, aunque la tecnología ya existía. Se trata de la generación de informes automatizados. En todo momento podemos generar un informe sobre el proyecto en el que trabajamos de manera automática. Nos permite, sobre todo economía y finanzas, tener enseguida realizado el informe a la fecha, con el momento, con los últimos datos y trabajar de esta manera. Total, funcionamos igual. Podríamos en el mismo informe ejecutar los comandos de matemática y seguir trabajando. También lo que podríamos hacer es, aquí, cambiar automáticamente. El autor del informe nos cogería la fecha a… ¿Ya es la 1-10? Bien. Pues perfecto. Machine Learning. Hemos trabajado mucho en Machine Learning. En este caso lo que tengo es un ejemplo de cifras manuscritas con el input en normal. Hemos hecho una clasificación con el método Logistic Regression. Hay que decir que matemática, uno de los principios de Evolve from Language y matemática es la automatización. Quiere decir que matemática automáticamente selecciona el método. Podemos decirle qué método, pero la capacidad del software para adaptarse y buscar el método, digamos, más eficiente es enorme. Y a no ser que específicamente queramos que sea otro, mejor hacerle confianza. Forma parte del principio de automatización y eficiencia de este método. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es intentar ver si funciona. Pues sí. En base al training que acabo de hacerle, me ha reconocido el input que he hecho a mano. Es un 3. Puedo repetirlo hasta que falle. No, ninguna risa va a fallar. Porque aquí, ¿cuántos ejemplos tenemos? 150. Me lo está diciendo. Es que esto es, digamos, un ejemplo insignificante como para pretender que no falle. Quiero decir que mientras más datos tenga, mejor resultado nos dará. No podría pretender que con 10 ejemplos haga lo mismo. En este momento estamos trabajando incluso sobre análisis de sentimientos. poca broma, poca broma. A ver, se trata de lo mismo. Hablando de literatura, lingüística, ciencias sociales. Lleva tiempo trabajar con 500 páginas. Y también depende de quién lee las 500 páginas para que nos dé una imagen y una idea de lo que hay dentro. Esto cuando se imputa en Wolfram Languages, podemos tener una idea relativamente fiable de los sentimientos que hay dentro. O sea, si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo neutro. No nos fiaríamos del todo. Nadie pretende sustituir. En este caso, no nos pongamos en plan avant-touring. No pretendemos sustituir la mente humana. Lo que pretende el lenguaje es facilitar la tarea humana. Pues de ahí, ¿qué habían puesto? El otro día lo hacían, pero no me acuerdo con qué palabra. Se trataba de algún defecto de aprendizaje que matemática interpretó como algo positivo. Bueno, volvemos a lo mismo. Depende del training set que haya para que obtengamos los resultados más eficientes. Bueno, continuemos. Hemos incorporado muchísimos datos en lo que se refiere a ciencias naturales, sociales, medicina, etc. Muy rápidamente, ¿alguien de biología, medicina? ¿No? Pues casi me lo salto, pero no. Bueno, pues, repetísimamente, podríamos hacer un plot de la distribución de los cromosomas humanos. Con los datos que hay integrados en matemática es fácil trabajar. Ah, perdón. Podríamos hacer el ranking, el plot del ranking. Hay unos ejemplos de visualización también en base de lo que hemos puesto nosotros, nuestros equipos. Y, por ejemplo, la visualización aquí que vamos a ejecutar son de los 20 primeros genes del cromosoma 12. Aquí tenemos esta visualización. Todo esto está incorporado en lo que es el conocimiento detrás de matemática. Recientemente hemos empezado a trabajar en computación geográfica. Muy útil. Este enlace lo puse recientemente porque hicimos una presentación para el laboratorio de geodesia de la Universidad Pierre y Marie Curie. Entonces, estaban muy interesados en este tema. Bueno, pues, lo que aquí veríamos, la capacidad de matemática para, otra vez, en base del conocimiento integrado y la consulta que lanzan nuestros servidores, de trabajar sobre cuestiones tan sencillas y rápidamente como, digamos, cuál es el país europeo que más cerca se encuentra de... Estambul. No hay respuesta. No hay respuesta. Bulgaria. Vale. He escuchado a alguien decir, ya lo decía yo. Bien. También las representaciones a nivel de representación hemos mejorado muchísimamente. Lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho. Mentira, María. Has dicho dos líneas y aquí hay dos y media. Pues, con el código generado de tres líneas, yo he pedido aquí una visualización a nivel de calle de la localización de la Torre Eiffel. O, por ejemplo, lo que podríamos hacer, más cosas todavía en realidad, pero, punto de referencia, otra vez la Torre Eiffel, haciendo, mapeando y poniendo en relieve un área determinada. Vale. Bien. En este caso, podríamos pedir que sea una imagen de la relieve de una geoposición determinada. Hacer el zoom. Esto nos lo saltaremos. O, si nos apetece andar un poco, ir de Quito a Milán. Obviamente con matemática porque yo por el fondo del océano no paso. Entonces, aquí hemos buscado información sobre Quito y Milán en geodistancia y geodirección. Y lo que vamos a hacer es buscar la posición, buscar las dimensiones. Estamos en pies y simular un pequeño paseo entre los dos. Encima, si no sabemos en qué dirección tenemos que ir, pues nos lo mapeamos otra vez con matemática. También sería interesante representar un mapa del mundo con matemática. Aquí esto, bueno, lo que vemos es que la representación aquí en colores es diferente, por eso vemos menos océano. Vemos menos azul que asociamos inconscientemente con los océanos. Y también hacer la representación de manera más tradicional, un poco en este formato tradicional que conocemos en representaciones geográficas. Pues, absolutamente nuevo, muy bonito y maravilloso. La computación geométrica. La computación geométrica es algo nuevo en matemática, bastante bien desarrollado, fiable, que responde muy bien. Hacemos cosas interesantes, como para cálculos sobre regiones más complejas. Y lo mejor de todo es que son manipulables. Aquí, por ejemplo, manipularía esta región, algo que no está propiamente evaluado. Os he dicho que he hecho trampa, ¿verdad? Pues, sí, he trabajado con algunas celdas pre-evaluadas. Me he quedado sin pre-evaluar esta. Con lo cual, lo hago en presentaciones normalmente y os lo recomiendo, porque si no hemos lanzado el query previamente, dependiendo de la conexión, nos podemos encontrar exactamente con lo que acabamos de ver. O sea, me he saltado una pre-evaluación y me dice, Oye, chica, tú lo que me pides no me has dicho a dónde tengo que ir a buscarlo. Con lo cual, en el caso de que hagáis esto, tened paciencia, pre-evaluad todo o ejecutad todo. Y esta es la broma más tradicional que gastamos. Ya sabemos que todos somos matemáticas tan estupendo que confiaríamos nuestro software hasta en un crucero que se fuera a pique. Funciona tan bien que cuando se caen todos los sistemas de navegación vamos a utilizar matemática para saber a dónde tenemos que ir nadando para llegar a tierra firme. Somos tan estupendos que podemos seguir nadando incluso cuando estemos en el continente. Bueno, esta es la broma que gastamos. Normalmente ponemos este ejemplo para demostrar la facilidad con la que se manipulan los cálculos sobre regiones geométricas también. Bueno, dicho esto, aquí clarísimamente podemos integrar sobre regiones y un ejemplo que gusta muchísimo por la simplicidad. Y digamos que en este caso lo que vamos a hacer es un cálculo sobre una región bastante compleja, la imagen del shuttle espacial que hemos resuelto con la función endesolve. Pues estas son las novedades, las super novedades de matemática. Como he dicho, estamos bajo la versión, perdón, la versión 10.3. Cualquier pregunta yo intentaré parecer muy competente y deciros que me mandéis la información por e-mail para que yo pueda pasarla a quien sabe más y mejor. Y una vez más, mi correo es mariad.wolfram.com Y para que no aparezca como una celda de input, format, style, vamos, este, que queda más bonito. ¿Tenéis algunas preguntas? Yo creo que he podido acelerar un poco la charla y antes de pasar la palabra a mi compañero Leonardo, pues si me queréis hacer algún comentario, con mucho gusto intentaré, insisto, contestar. Una cosa, la política esta de Wolfram de ir todo en uno, es que en cierto modo está abandonando lo que fue inicial, el cálculo matemático y el cálculo simbólico. ¿Esto es bueno o no? No lo sé, pero tú. Bueno, no es que abandonáramos el cálculo, la idea inicial. Trabajamos mucho y muy bien, nuestros desarrolladores masivamente son físicos. Pero nos hemos dado cuenta que la ciencia cambia bastante. En plan, necesitamos que nos ayuden otros equipos multidisciplinarios porque aportan soluciones, si no alternativas, a veces más creativas o imaginativas. Las cosas han cambiado. Si antes nos encerrábamos en un laboratorio e íbamos por ahí, ahora, con toda la información suplementaria que nos llega, es prácticamente imposible dedicarse uno única y exclusivamente a la ciencia pura, sin la ayuda de las herramientas adicionales. Lo que creo que intentamos hacer es aprovechar recursos adicionales para dar más soporte todavía a la ciencia. No es que huyemos de la ciencia. Por lo que he visto, seguimos firmemente apoyando la ciencia. Pero hoy en día, lo que está pasando es que la nueva generación es muy web. No toca código. Entonces, ¿cómo los metemos a hacer ciencia sin conocer código? Pues metiéndoselo con calzador. Por favor, llamamos los servidores, lo que hemos visto, igual y en inglés, graph of sin. Oh, he dicho que soy slexica, ¿no? No necesitan conocer el código. ¿Qué hace matemática? Traduce al lenguaje Wolfram. Es la función plot. Y encima, si clico, esto es nuevo bajo matemática 10, les doy la impresión a todos que yo sé de código, porque me deja el código ahí. Sí, es que quita el otro. Pero es una manera de integrar a los jóvenes en una sociedad más tradicional científica. Si no les ponemos esta facilidad, es que no lo hacen. Y llegamos a un punto en el cual se quedan a un nivel técnico relativamente bueno, pero no pasan de ahí. Creo que esta es la idea. No es que huyamos de la ciencia. Es que intentamos incorporar más gente y convertirlos a la ciencia. Y por eso vamos y buscamos vías alternativas. Al menos nosotros lo vemos así. ¿Otras preguntas? Dime. ¿Funciona matemática offline? Sí. Funciona. Lo que no tienes acceso es la información de los servidores después de haberse lanzado una actualización. Me explico. Matemática contiene este conocimiento. Está dentro. Pero cuando lanzamos una actualización, a partir de esta fecha, todo lo que es nuevo lo consultas solo online. Hasta la siguiente que incorpora esto. Sí, pero vamos. Yo puedo trabajar en mis cálculos sin estar con el site. Sí, perfectamente. No. ¿Más preguntas? Dime. ¿Y por qué no se hace optativo en la instalación? ¿Perdona? Optativo en la instalación. Porque a mí los datos sobre el Producto Bruto de Alemania en principio no me interesan. Entonces, que yo tenga que gastar una cierta cantidad de mi disco duro en almacenar unos datos que no voy a usar, se podría dejar optativo la instalación de ¿quieres datos? ¿quieres solo esto? ¿quieres solo esto? El conocimiento no es optativo. Lo siento. Ya lo veo. Optativo había un aparatito que ocupaba 2 megas de 6,4 gigas de instalación. Bueno, este es un problema y no es un problema. Lo que he dicho, el conocimiento no es objetivo. Nosotros vamos a por todo. Pero la pregunta viene muy bien, porque no sé si sabéis que vosotros podéis guardar las versiones anteriores de matemática. No hace falta machacarlas cuando instaláis una nueva versión. O sea, si tenéis la versión 7 ya instalada, o la 6 que sigue funcionando, creo que es la 6.4, porque si es la 6 la interfisía no andaría muy fina. Sí, vale. Hay algún punto en la versión por ahí. Entonces, estas siguen funcionando igual. Lo que no tienen son las novedades. Si haces solo cálculo, es que si tuvieras una disquete de esos flexibles y un IBM de esos de 25 años, funcionaría igual. O sea, el concepto de matemática del lenguaje Wolfram no ha cambiado en 30 años. 29. Solo añade más sin cambiar lo previo. Mentira. Lo hicimos. Con la versión 6. Se hicieron algunos cambios y durante cuatro meses anduvo el mundo científico como loco. Porque la integración no era la misma. Pero aquí vengo a decir algo que es muy positivo en nuestra empresa. Es que cuando detectamos problemas, no tardamos nada en solventarlos. O sea, enseguida se pone el feedback. Por eso, si necesitáis, si veis que algo no va, por favor, enviadme un correo. Porque para mí el valor que tiene esto es de saber que alguien ha tenido un problema porque yo necesito comunicarlo a nuestros desarrolladores y que lo solventen. Es un software complejo, enorme y necesita el feedback del usuario final para seguir funcionando mejor. Y esto es lo que nosotros sabemos hacer muy bien. O sea, en el momento en que se detecta, incluso internamente, cualquier problema, se pone el comunicado y se solventa. En eso excelemos. Pues, de vuelta, si tenéis versiones previas de matemática, las podéis conservar. Una nueva versión no quiere decir machacar la anterior. Tengo usuarios que utilizan la 8, la 9, la 10. Si tenéis duda, nos podéis llamar y nos podéis preguntar sobre las versiones actuales y si dan algún bug o no. Os lo diremos. Reconocemos, cuando nos equivocamos en alguna cosa, que esto también pasa. Hasta con nosotros. Pues, lo reconocemos. Intentamos enseguida dar soporte. ¿Más preguntas? Bueno, intenta... Una pregunta. Para que funcionen eficientemente todas las primitivas estas nuevas de tratamiento de imágenes en 2D y 3D, ¿se necesita que disponga matemática de mucha RAM o no? Sí. O sea, ¿cuánta? Bueno, esto depende bastante. Lo puedes consultar siempre, no me lo sé de memoria. Se puede consultar en los requisitos en nuestra página web. Entonces, todo lo que necesitáis consultar como hardware, mejor os vais a la página web. O solicitáis al departamento informático el enlace. Les pongo en cada contrato el enlace que lleva a esta página web para que podáis ver los cambios. Sí que se necesita, es que es enorme, comer recursos. Y este es un problema, por ejemplo, en instalaciones en las universidades, puede dar algún juego. Porque hay universidades que despliegan en redes enormes y un cambio mayor de versión podría causarles, digamos, un poco de angustia con el hardware. Pero con los ordenadores, digamos, de los últimos 5 años, cualquier ordenador de los últimos 5 años, no debería dar problema en absoluto. Más depende de conexión, a veces. ¿Preguntas? Vale. Intentamos conectar en remoto con mi compañero Leonardo Laguna, que es mexicano, trabaja en Suecia y en este momento se encuentra en Bulgaria. Leonardo, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Vale. Ok, voy a empezar a compartir la pantalla. Ok, entonces, en caso de que Mariano no les haya dicho, mi nombre es Leonardo Laguna Ruiz y soy programador de System Modeler. Trabajo principalmente desarrollando la herramienta. Lo que voy a hacer es voy a mostrarles un poco una reseña rápida de lo que se puede hacer con System Modeler. Pero antes me gustaría saber si tiene, si hay alguien que tenga conocimiento ya de System Modeler o de herramientas de Modélica. Ok. Bueno, entonces va a ser todo, todo básico desde el inicio. Pues System Modeler es una herramienta de modelado y simulación. Básicamente lo que permite es crear modelos y ejecutar simulaciones. La forma más fácil de verlo es, si lo muestro directamente en la herramienta. Esta es la interfaz y lo que tenemos aquí es un diagrama. Entonces, dentro de esta vista de diagrama lo que podemos hacer es seleccionar de las bibliotecas que tenemos, componentes que pueden ser, por ejemplo, componentes eléctricos, bloques. Entonces, si alguien está un poco familiarizado con Simulink, puede ver que aquí tenemos bloques que son similares. Por ejemplo, producir una función step, también bloques matemáticos, etcétera. Pero la parte más interesante aquí es que es posible hacer ese tipo de simulación, conectando bloques y enviando señales. Pero también es posible utilizar elementos, por ejemplo, eléctricos. Aquí tenemos varios componentes. Por ejemplo, puedo arrastrar un resistor. Tierra y voy a poner una fuente de voltaje. Tengo mis componentes, puedo conectarlos y dar parámetros. Entonces, la principal diferencia que van a ver es que si usan Simulink, es que lo que tenemos aquí son componentes acausales. Esto es un modelo eléctrico en el cual no hay entradas ni salidas. Todos los conectores son entradas y salidas a la vez. Y es mucho más apropiado para modular sistemas físicos. Entonces, como mostré antes, es muy fácil crear modelos. Simplemente arrastras algunos de los elementos existentes en la librería y los conectas. Y también como mostré, System Model permite hacer simulaciones de sistemas de diferentes dominios. Por ejemplo, aquí tengo un modelo eléctrico. Pero puedo combinar perfectamente sistemas magnéticos o mecánicos, térmicos. Por ejemplo, voy a utilizar un sensor de voltaje. Después lo voy a pasar, la señal de voltaje la voy a conectar a una ganancia. Y después puedo utilizar esa misma señal para conectarlo a un componente de mecánica rotacional. El cual nos va a dar una señal que es apropiada para modelado de sistemas mecánicos rotacionales. Y es muy simple conectar todos estos tipos de sistemas. Por ejemplo, aquí en la web podemos ver otro ejemplo que modela una máquina para calentar agua, para hacer té. Y tenemos en esta sección una parte eléctrica que es la que se conecta a la toma de electricidad y genera calor. El calor que genera se pasa a un sistema térmico que está modelado en esta parte. Y también tenemos una sección de control. Entonces todo este sistema puede ser simulado en el mismo programa sin necesidad de adaptar nuestros modelos. Simplemente utilizamos los conectores apropiados y podemos combinarlos. Esto es una gran ventaja porque la mayoría de los sistemas físicos o mecánicos en realidad están formados por partes que son de diferentes dominios. Un robot puede tener dominio hidráulico, eléctrico y mecánico a la vez. Y consiste en modelos, es muy fácil hacer ese tipo de modelos. Y también podemos hacer, representar modelos de forma jerárquica. Que esto es cuando hacemos un modelo complejo. Voy a abrir algunos de los ejemplos. Este es un modelo de un robot. Un robot industrial. Y el cual está construido por diferentes partes. En una parte tenemos dentro de... En la parte mecánica tenemos una descripción de la estructura del robot. Mientras que cada eje tiene individualmente un sistema de control. Un sistema de control en esta parte. También tiene una parte eléctrica y una parte mecánica que es un motor. Y la lógica de control. Entonces, este modelo te permite crear tus modelos de forma jerárquica. Con el fin de que sean más organizados los modelos. O también que se parezcan más al sistema real. En mi caso, cuando estoy haciendo algún modelo. Lo más fácil es intentar visualizarlo directamente del sistema real. Y de ahí subdividirlo. Y crear elementos. El sistema no le permite hacer eso de forma muy sencilla. Bueno, una vez que tenemos generado un modelo de simulación. Simplemente podemos ejecutarlo. Y lo que podemos ver aquí son los pasos que lleva cada que se ejecute una simulación. Primero se coge el modelo. Se traduce. Después lo que hacemos dentro de System Modelers es empezar a optimizar las ecuaciones al máximo. Después generar código en lenguaje C. El cual se compila y nos genera un pequeño programa que es nuestra simulación. Por lo tanto, al ejecutar este programa, la simulación es bastante rápida. Y nos genera los resultados. Entonces, aquí podemos ver el resultado de la simulación de mi robot. Y también podemos ver directamente algunas de las variables que... del robot, por ejemplo, esto es uno de los ángulos y la señal de control. Entonces, System Modelers también permite modelar sistemas híbridos que son sistemas que cambian, cambian de estado. Inmediatamente, el ejemplo más sencillo sería como una bola que rebota, que cuando la lanzamos y hace colisión con el suelo, su dirección cambia inmediatamente. Entonces, System Modelers y los métodos numéricos que integra pueden determinar perfectamente el tiempo y el punto en el que hay colisiones o cambios de estado y la simulación continúa perfectamente. Y también importante que utilizando System Modelers es muy fácil crear nuestros propios componentes. Por ejemplo, el modelo que hice anteriormente. Vamos a poner que el que lo quiero encapsular. Entonces, lo que tengo que hacer es crear algunos conectores. Creo los conectores y después me cambio de vista. Entonces, esta es la vista de icono. Voy a hacer un icono para mi nuevo modelo. Y voy a poner simplemente un cuadro. Y ya está listo, ya tengo un nuevo modelo. Que lo puedo utilizar directamente y arrastrar a mi nuevo diagrama. Y puedo conectarlo. Y una parte que no he mencionado es que System Modeler te permite también definir no solo modelos creados a base de componentes, sino a base de ecuaciones. Cada componente que tenemos, si lo abrimos, podemos ver su código en el lenguaje Modélica. El cual te permite describir cualquier sistema físico directamente escribiendo las ecuaciones y especificando los conectores. Entonces, si tienes un poco más de conocimiento acerca de Modélica, puedes directamente crear tus modelos en este lenguaje y encapsularlos dentro de un componente como lo hice anteriormente. System Modeler viene con la librería estándar de Modélica, la cual tiene componentes para hacer sistemas eléctricos, mecánicos, térmicos, etc. Pero también es posible expandirlo con más bibliotecas, algunas comerciales, algunas gratuitas. Por ejemplo, la librería OPC Classic, la cual permite hacer simulaciones que se conectan a procesos industriales. La librería de sistemas bioquímicos para Smart Cooling, que es para hacer enfriamiento en autos. System Dynamics, librería de componentes hidráulicos y otras librerías interesantes que tenemos, por ejemplo, para conectar nuestras simulaciones con Arduinos. Y una de las cosas interesantes de utilizar System Modeler es que los componentes que creamos no están, no son restringidos a System Modeler. Como mencioné antes, utilizan el lenguaje Modélica y el lenguaje Modélica es un estándar que lo usan otras herramientas también. Entonces, todos los modelos que crees dentro de este lenguaje Modélica, puedes pasarlos a otro simulador y ejecutarlos. Tienes completamente libertad sobre tus modelos. Y también hay algunas otras formas de transferir modelos. Soportamos lo que es el estándar FMI, que la idea es que puedas intercambiar modelos con muchas otras herramientas. Actualmente hay alrededor de 35 diferentes simuladores que soportan este estándar, con los cuales podemos intercambiar modelos. E incluso si tú estás desarrollando un simulador y quieres integrar un modelo hecho en System Modeler, es sencillo siguiendo los pasos que presente el estándar. Bueno, pues hasta ahora hemos visto un poco la parte de cómo crear modelos o que es posible crear modelos y ejecutar simulaciones. Pero la parte más interesante o más potente de System Modeler es cuando se usa en combinación con matemática. Por ejemplo, desde matemática, como ya lo habrán visto antes, es muy fácil hacer programas que tienen comportamientos complejos. Y de la misma manera podemos usar nuestros modelos y controlarlos desde matemática. Aquí tengo algunos ejemplos. Lo que tengo aquí es un modelo de Modélica que simula una bola, la cual es lanzada a una determinada velocidad y queremos ver cuál es la trayectoria de la bola. Entonces, este es un modelo hecho en Modélica y lo que voy a hacer es mostrar cómo puede ser controlado desde matemática. Por ejemplo, dentro de matemática tenemos comandos específicos para controlar modelos de System Modeler. Por ejemplo, este WSM Simulate, el cual voy a utilizar este. Lo que voy a hacer es coger el modelo de System Modeler y quiero ejecutar muchas simulaciones variando los parámetros. En este caso, lo que voy a hacer es variar la gravedad de mi mundo y ejecutar las simulaciones. Entonces, al ejecutar este comando, lo que pasa es que el modelo se compila y después matemática va a empezar a ejecutar las simulaciones en paralelo. Y ahora lo veremos. No, perdón. Voy a ejecutar todo desde el principio que no ejecute la... Ok, ahora sí. Sí, que tengo que ejecutar la inicialización. Ok, entonces aquí está simulando todo. En este caso, lo que cambiamos es la altura inicial de la bola. Entonces, está lanzando todas estas simulaciones. Que este ordenador es bastante viejo y lento, pero ahora vamos a ver el resultado. Entonces, todas esas simulaciones se están ejecutando en paralelo. Ok, terminó las simulaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una gráfica basándonos en todos los resultados. Y esto es lo que obtenemos para cada simulación. Como mencionaba antes, cambiamos la altura inicial. Y si lanzamos la bola, podemos ver todas las trayectorias posibles que tiene la bola para este ejercicio. Podemos, entonces, de esta manera, utilizando matemática, podemos experimentar y jugar un poco con el modelo. Cambiando parámetros y creando gráficos para ver qué es lo que está... Qué es lo que... Para aprender más acerca de nuestro modelo. En este caso es cambiando la gravedad. El otro ejemplo que tengo es un sistema, es un conjunto de bolas de billar. Bolas como la de billar. Es un modelo que simula las colisiones. Y lo que voy a hacer es ejecutar la simulación de estas bolas con el comando WSM Simulate. Y una vez que tengo los resultados, desde matemática es posible hacer muchas cosas con ellas. Por ejemplo, con este código lo que vamos a hacer es para cada trayectoria de la bola, vamos a crear un gráfico en matemática que nos represente el estado de la simulación. Aquí podemos ver los resultados de una forma mucho más efectiva que ver cuál fue la posición en X en una gráfica de tiempo. Y por ejemplo, también podemos ver, teniendo los resultados, podemos representarlos de diferentes formas. En este caso, estamos graficando la trayectoria de cada bola durante la simulación. Otra cosa interesante es que es posible utilizar las herramientas de matemática para diseñar sistemas de control. que en este caso, tenemos el modelo de un Segway construido. Voy a mostrar el modelo primero. Este es el modelo que está construido con la librería de sistemas mecánicos, incluida con System Modular, el cual consta del cuerpo principal del Segway conectado a un sistema de ruedas y con dos motores. Cada motor internamente tiene el modelo de un motor eléctrico. Y lo que podemos hacer una vez teniendo un modelo es utilizar algunos de los comandos, por ejemplo, para obtener un modelo lineal. Voy a ejecutar este, probablemente tarde un poco de tiempo. Vuelvo a repetir el proceso, compila el modelo, inicia una simulación y empieza a calcular en base al modelo de Modélica, cuál sería un modelo en matemática lineal, el cual posteriormente podemos utilizar para pasar a las funciones que calculan los controladores. En este caso, utilizando la función LQ Regulator Gains, podemos obtener el control. Bueno, esto tarda un poco. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bueno, pues sí, vamos a ver. Bueno, pues sí, pues sí. porque está fascinando Sí. No creo que directamente del simulador, lo que tiene MATLAB es que tiene muchas paquetes extra, por ejemplo, para generar modelos en VHDL que son cosas que no conciernen directamente al simulador, pero al contrario sí pasa. Hay muchas cosas dentro de Modelik que de System Modeler que Similink no contempla. Uno de los casos más usuales es que los modelos en Similink cuando tienes feedback creas un algebraic loop y muchas veces es difícil eliminarlo o tienes que poner un delay o algo en tu modelo de Similink, pero dentro de System Modeler ese tipo de problemas no pasan porque automáticamente lo resolvemos de las ecuaciones. OK. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos el sistema lineal podemos utilizar el regulador. no voy a ejecutar todo el notebook porque al parecer al estar usando el sistema del meeting es mucho más lento ahora. Pero voy a mostrar el resultado final. No Arbeit. No. No. Ok, entonces, este es el modelo final con el controlador, podemos ver el Segway que está de pie, y no sé si logren ver en la conexión que aparecen unas flechas verdes. Sí, entonces lo que está pasando es que tenemos estímulos que empujan el Segway e intentan hacerlo perder control, pero el sistema de control lo mantiene de pie, entonces en este caso podemos ver que nuestro diseño es bueno. Al menos para la fuerza que estamos aplicando. Bueno, hay otras cosas que se pueden hacer con matemática, por ejemplo, utilizar análisis de fiabilidad, el cual nos permite para sistemas en los cuales queremos, voy a mostrar otro, algo más sencillo. Tenemos un modelo en System Modeler y por cada componente podemos agregar información acerca de cuál es la fiabilidad de cada componente. y finalmente podemos, por ejemplo, en este caso, el resistor tenemos una fiabilidad que tiene esta distribución y esta es la probabilidad de que falle en el tiempo, un amplificador operacional y diferentes componentes. Por cada componente tienen una distribución y utilizando matemática podemos hacer este tipo de cálculos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el sistema permanezca funcionando después de determinado tiempo, que en este caso son años, y tenemos también en la curva naranja, que es si el sistema está trabajando a una mayor temperatura. Entonces, este tipo de análisis es sencillo de hacer con matemática y System Modeler. También tenemos algunas funciones interesantes, como vamos a suponer que tienes un conjunto de ecuaciones en matemática y quieres hacerte un modelo de modélica, es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos una función de transferencia en matemática, con este comando podemos obtener el modelo de modélica, que lo podemos ver aquí. Entonces, inmediatamente me crea mi modelo. Y hay muchos tipos de ecuaciones que puedes proveer desde matemática para crear tus modelos, incluso puedes describir sistemas más complejos, con eventos y conjuntos de ecuaciones diferenciales. Como en este caso tenemos las ecuaciones de Lotka-Volterra, y descritas en matemática, utilizamos el comando y tenemos código en modélica, que es similar, y podemos simular desde Modélica, desde System Modeler, perdón. También podemos, desde matemática, controlar nuestras simulaciones en tiempo real. En este ejemplo tenemos un modelo eléctrico, sencillo, un modelo eléctrico, al cual variamos la, la, el voltaje de entrada. Y podemos crear desde matemática, una pequeña interfaz que nos permita lanzar la simulación, y, y al tiempo que se esté ejecutando la simulación, podemos ver cuáles son los resultados. También podemos hacer, utilizar las, las, funciones de optimización, para calibrar modelos, o para, o para lanzar, scripts de optimización en matemática. Por ejemplo, este modelo ya lo había mostrado anteriormente, es el modelo de la, de la máquina para calentar agua. En el cual, lo que hicimos fue, utilizar los datos de, de la, de la máquina que tenemos en la oficina, medimos la temperatura, y, y sacamos los puntos, obtuvimos el comportamiento real, y lo que queremos es, es obtener parámetros, para poner nuestro modelo, y que se comporte de la misma manera. Entonces, este es un problema de optimización, para el cual utilizamos matemática, y, y, y nos, nos permite fácilmente encontrar, un, los parámetros de un modelo, que, 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 que se comportarían igual. Y una vez teniendo el modelo, podemos empezar a jugar con él. Por ejemplo, qué pasa si cambiamos el sistema de control, etcétera. y, y podemos lanzar las simulaciones, y estas simulaciones, se, se van a pegar bastante bien al, al, al sistema real. Tenemos lo que es, análisis de sensibilidad, que es, si tenemos un modelo, y queremos variar un parámetro, y, y ver cuál es el, el efecto que tiene, es el cambio de ese parámetro. En este caso, es un, es un, es un modelo, de un sistema bioquímico, el cual modela el, el proceso de, de absorción de, de la insulina, en, en, en una persona. Entonces, utilizando el análisis de sensibilidad, podemos ver, podemos crear estos gráficos, los cuales nos dicen, por ejemplo, si, si varías, este parámetro, de, tu, el rango en el que puede variar el resultado, es este. Entonces, podemos ver en este gráfico, que hay, que hay determinados parámetros, que afectan mucho la simulación, y otros, no tanto. Y, y también, como, ya mostré en algunos modelos, si este modeler, para los sistemas mecánicos, puede generar automáticamente, representaciones tridimensionales. Voy a mostrar otro caso. Este es un sistema mecánico, el cual está construido por dos piezas, dos, dos barras, eh, que, que tienen determinada longitud, y determinado peso. Y, y si simulamos este modelo, como, dentro del, del modelo en sí, está descrita toda la geometría, el peso, y, y, y las uniones de, de nuestro sistema mecánico, es posible generar sin, sin hacer absolutamente nada, es automático, un, un modelo tridimensional, el cual podemos, eh, animar, en base a los resultados. Y también podemos utilizar datos de, de Wolfram Alfa, para, eh, supongo que, que María, eh, ya habrá mostrado un poco de Wolfram Alfa, que, eh, hay muchos datos disponibles. Podemos utilizar, es, esos datos, y, y, y utilizarlos como entradas a nuestros, a nuestros modelos de System Mother, eh, con el fin de obtener señales más reales. Y, para finalizar, pues, como pueden ver, la, los ejemplos que, que tenemos aquí, e incluso toda la, toda la documentación, está, está descrita en matemática, lo cual nos permite de una forma muy fácil, crear todo, todo un experimento, y, y ejecutarlo, documentarlo, crear gráficos, y, 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 y crear un reporte de, de, de nuestro modelo. Bueno, eh, para concluir, si, si van a, a la página de, de System Modeler, tenemos, eh, muchos más ejemplos, de, que, que van en, en diferentes áreas, por ejemplo, sistemas aeroespaciales, eh, de, de maquinaria, eh, sistemas bioquímicos, etcétera, entonces, pueden, pueden ver, eh, ejemplos, para, para saber, qué, 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 qué otras cosas se pueden hacer con System Modeler, y, muchos, muchos de, de estos ejemplos tienen, es posible descargarte el modelo, por ejemplo, en el caso del robot que mostré antes, puedes descargarte el modelo, y, y, y probarlo, y ver, ver cómo, cómo funciona dentro de System Modeler. Bueno, con eso, concluyo la, la presentación, y, y si tienen alguna, alguna pregunta más. porque si no, no puedo escuchar nada. Sí, escucho. Sí, sí, la libre, la librería gratuita, es, es toda esta, modélica, está incluida, y, está en la, en la parte de, eléctrica, tenemos, eh, los, los dispositivos ideales, resistores, capacitores, inductores, eh, amplificadores operacionales, eh, sencillos, eh, principalmente modelos ideales, tenemos, eh, algunos, algunos semiconductores, sí, también hay, hay sistemas digitales, aquí, es, sí, sí, y para ver, sí, incluso es posible ver directamente desde la página web, cuáles son los, los modelos que tenemos, solo necesito ver, recordar dónde, pero, es posible verlo sin, sin necesidad de, de tener el software, bueno, ¿qué más hay? Sistemas eléctricos multifase, para, para modelar sistemas cuasi estacionarios, es, está bastante completa la, la librería de Modélica, en la parte eléctrica. Vale, gracias, pues, Leonardo Laguna Ruiz, uno de nuestros, desarrolladores de MatCore, pues, si tenéis alguna pregunta más, yo encantada, contestaría, y, si no, daros la, la gracias una vez más, por haber asistido, espero, que os pongáis en contacto conmigo, por cualquier motivo, que consideréis oportuno, pues, invitaros una vez más, a ello, gracias, y hasta la próxima, creo. Gracias.